Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Libra menos de lo que es el límite de los welter para esta pelea de supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo ante Jordani Sugaz, que dio, como dicen en los Estados Unidos, 147 even, exactamente la 147. Así es de que Manny Pacquiao, 146 libras, en contraparte el cubano Jordani Sugaz, 147. Todo listo pues para que peleen por el seto de las 147 libras aquí en Las Vegas, Nevada. Hablemos de la cuestelar de la noche, Robert el Fantasma Guerrero frente a Víctor el Vichos Ortiz en un pleito a 10 episodios en la 147. Robert el Fantasma Guerrero dio 146.75 libras, abajito de lo que marca el límite de los welter. Y en contraparte, Robert, no Robert, disculpen, Víctor el Vichos Ortiz dio 148 libras. A ver, la gente se pregunta, si el límite de los welter es 147, ¿por qué le permiten pelear? Les explico por qué. No es una pelea que tenga campeonato del mundo incluido. Y además, en el contrato siempre hay un margen de una o dos libras en este tipo de combates. Así es de que 146.75 el Fantasma y el Vichos 148 hay pelea. Maxallo Pollito Ceja, pelea eliminatoria en las 126 libras por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, eliminatoria. ¿Qué significa esto? Que el que gane va contra Gary Russell Jr. Maxallo, el Tagalo, el filipino, dio 125.5 y del otro lado el Pollito Ceja, el ex monarca mundial, 125 libras. Así es de que están listos para darse con todo. Los dos prometieron knockout y buscan ya a Gary Russell Jr. Cerremos con la que abre el pay-per-view. Me refiero al chamaco de Phoenix, Carlos Castro. Un chamaco que va con 26.011 knockouts. Y del otro lado, Oscar Escandón, el colombiano. Es una pelea a 10 episodios en el marco de las 126 libras. Ojo, 125.5 dio Carlos Castro y en contraparte el peleador Escandón, 125.3 cuartos. Así es de que todo listo para que mañana aquí en Las Vegas, Nevada, veamos lo que puede ser probablemente la última pelea de Manny Pacman Pacquiao. Y hablando de esto, Julio César Chávez, padre, cuando le pregunté acerca de que si era la última pelea de Pacquiao en lo que había dicho Manny Pacman Pacquiao, dice, no, la verdad que yo no le creo a Pacquiao. Pero esto fue lo que dijo el gran peleador mexicano, Julio César Chávez, la leyenda del box azteca. Oye, una preguntita, obligada. ¿Será la última? Tú dijiste que no, la de Pacquiao será la última. No creo, no creo. No creo. No creo. No creo. Creo que Pacquiao mañana va a ganar. Va a ganar una pelea difícil, no va a ser una pelea fácil. Jugando no es cualquier peleador, es un peleador cubano que tuvo muchas peleas amateur también, ya es campeón del mundo de una u otra forma. Lógicamente no es el peleador, ¿me entiendes? Como Pacquiao, pero acuérdate que Pacquiao tiene 42 años y a veces a uno se le vienen los años en una sola pelea. Exacto, usted viene la noche. Entonces, esperemos que mañana Pacquiao todavía le quede para ganar su campeonato. Julio, gracias por tu tiempo. Es un honor siempre platicar contigo, mano. Gracias. Bien, ahí están las palabras de Julio César Chávez diciendo, cuidado con Jordén y su gas y además no le queda Pacquiao. Él dice que habrá otra y seguramente con Spence. Ahora hablemos de la situación penosa, vergonzosa y un cochinero total en la Asociación Mundial de Boxeo. Ahora resulta, querida familia, no puedes jugar boxeo, que la Asociación Mundial de Boxeo, le está pidiendo a Yerbonta Davis que de los tres títulos que tiene en distintas divisiones, renuncie a dos. Esto para limpiar el cochinero que el presidente y la Asociación han venido haciendo. Ahora ya no saben cómo limpiarlo. Y es que hay que entender lo siguiente. Yerbonta Davis conquistó bien las 30, las 35 y las 40 de manera deportiva y lo hizo como un enorme guerrero. Y ahora resulta que la Asociación le dice, ¿sabes qué? Renuncia a dos divisiones, quédate con una y todos contentos. Pero yo pregunto, ¿por qué le vas a quitar el mérito a Yerbonta Davis si ganó bien en 30, en 35 y en 40? ¿Por qué quitar los títulos? Ahora yo pregunto en contraparte. Ok, vamos suponiendo que Yerbonta Davis dice, sí, voy a renunciar a dos títulos Asociación Mundial de Boxeo. Ok, pero tú me vas a regresar, Gilberto Mendoza y Asociación Mundial de Boxeo, las sanciones que me cobraste por los dos títulos que te voy a regresar. Yo creo que sería lo justo, porque si tú le estás pidiendo desde el escritorio, donde no haces nada más que ensociar el boxeo, que renuncie a dos divisiones que se ganó en el cuadrilátero, pues ok, que regrese los cinturones, pero creo que la asociación tendría que regresarle el billete. Y cierro con una noticia que realmente a mí me llena de orgullo, de honor como mexicano. Bueno, resulta que Conor McGregor, quien es polémico, quien a veces hay que decirlo es muy cabrón, resulta que manda un post en sus redes sociales dedicado a Eddie Reynoso y a Canelo Álvarez, alabándolos, deseándoles lo mejor y reconociendo sobre todo su trabajo. Pero lo más importante es que coquetea, insinúa y deja ver entre líneas que le encantaría entrenar con el Canelo Team, ese dúo dinámico de Eddie Reynoso y Canelo Álvarez. Así es de que no anda perdido Conor McGregor, dice, son de lo mejor, reconozco su trabajo y coqueteo con ustedes. Me gustaría entrenar alguna vez, insisto, con el Canelo Team. Raza, no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, arroba NPJboxeo, síganos en nuestro canal de YouTube, no puedes jugar boxeo, pero sobre todo nunca olviden que no se puede jugar boxeo. Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Raza, los dejo, me voy a comer unos tacos del gordo, invitados por Laurita González y los dejo con esa panorámica. Yo me voy a los tacos y ustedes quédense con la imagen de El Salón de Prensa aquí en Las Vegas, Nevada. No puedes jugar boxeo fue presentado por Seller en los puños de los campeones desde 1930.